Música Desde hace poco más de una década el cine de superhéroes ha pegado un boom impresionante a tal punto que si vamos a los números nos encontramos con que las películas de este género suelen estar entre las películas que más venden en la taquilla No es sorpresa que 5 de las 10 películas más taquilleras de la década sean películas de superhéroes Lo curioso es que todas hacen parte del universo cinematográfico de Marvel que en ese sentido ha logrado ubicarse como el referente del género de superhéroes en el cine La virtud de Marvel Studios fue sin lugar a duda la capacidad de innovar en un género que estaba en crecimiento Su visión de un universo compartido de personajes basados en sus historietas cómicas era algo que hasta Iron Man 2008 era impensado Lo que nadie se imaginaba era que 10 años después el tiempo le daría la razón al estudio Nadie puede negar el arduo trabajo y los grandes resultados del universo cinematográfico de Marvel Sin embargo no todo es color de rosas Marvel Studios en los últimos años también ha recibido críticas relacionadas sobre toda la forma de hacer sus películas Hace poco Chris Evans estuvo en el podcast de The Hollywood Reporter En él expresó precisamente sus pensamientos acerca de las críticas que recibe el estudio Y dejó claro que para él las mejores películas de superhéroes son las que se producen para el UCM Puede que estemos demasiado acostumbrados a la estructura ahora Así que creo que es fácil incluir en la misma categoría a las películas de esta naturaleza Pero realmente pienso que Marvel Studios se distingue del resto El calibre del talento que atrae es un testimonio de eso Dejando aparte el hecho de que es una opinión del actor y que piensa de esa manera por obvias razones Me parece interesante tratar de hacer una especie de reflexión sobre lo que menciona ¿Realmente son las películas de Marvel las mejores dentro del género de superhéroes? Acompáñame a averiguarlo Antes de poder responder a la pregunta Es importante conocer los orígenes del cine de superhéroes Y como este fue evolucionando con el paso del tiempo hasta convertirse En lo que podemos ver hoy en día en la pantalla grande Desde sus inicios los superhéroes han sido el reflejo de la sociedad Específicamente de la sociedad norteamericana Esto quiere decir que las condiciones sociales y políticas Han influido de diferentes maneras en la creación de estos personajes A finales de los años 30 aparecen por primera vez Batman y Superman en las páginas cómicas Lo hacen en medio de una de las mayores crisis económicas de la historia de los Estados Unidos La denominada Gran Depresión Por esta época los indicadores de pobreza seguían subiendo y la tasa de criminalidad estaba disparada En ese contexto Batman y Superman representan las dos caras de la moneda de la sociedad norteamericana Por un lado tenemos a Superman Todos conocemos las capacidades sobrehumanas del personaje Pero cuando se quitaba el traje era una persona normal De hecho fue criado por dos granjeros que le inculcaron unos fuertes valores muy relacionados con la época En ese sentido Superman representaba los típicos ideales del ciudadano norteamericano Que se habían perdido a causa de la crisis En el otro lado de la moneda tenemos a Batman El caballero de la noche a diferencia de Superman no contaba con ninguna capacidad sobrehumana Sin embargo se entrenó en cuerpo y mente para poder luchar contra el crimen que azotaba a su ciudad Batman representaba la justicia del ciudadano norteamericano que estaba cansado de la criminalidad A pesar de que los superhéroes son el reflejo de la sociedad norteamericana Representan valores con los que cualquier persona puede sentirse identificada Y en parte ese es el encanto de esos personajes fantásticos No es raro que los cómics poco a poco hallaran un lugar en el consumo diario de la sociedad estadounidense En ese sentido solo era cuestión de tiempo para que dieran el salto a la pantalla grande La primera gran incursión en el cine de los superhéroes se dio en 1978 con la película de Superman Se podría decir que ese fue el punto de partida para el cine de superhéroes Después la película tuvo algunas secuelas Empezaron a aparecer en la pantalla grande otros personajes como Batman Pero en general esta época se caracteriza por tener proyectos ambiciosos que no terminan de convencer La época de los 2000 supone un cambio en el cine de superhéroes Se empieza a notar mayor variedad y hay un salto de calidad notable Películas como la trilogía de Spider-Man de Sam Raimi Los X-Men producidos por Fox Y sobre todo la trilogía de Batman de Christopher Nolan Provocan que el género comience a cobrar un valor diferente dentro de la industria cinematográfica El final de la década marca la llegada de Marvel Studios al panorama Y nos abre paso hacia el siguiente tema A finales de abril del 2008 Marvel Studios lanza su primera producción cinematográfica basada en el personaje de Iron Man Y protagonizada por Robert Downey Jr Aquí se presenta por primera vez la iniciativa Vengadores Dejando clara la intención del estudio de crear un universo compartido Esta era una idea novedosa para el cine de superhéroes Ya que hasta ese momento aunque existían franquicias Estas solo giraban alrededor de un solo personaje o equipo Así desde Marvel Studios se comenzó a trazar un plan Y poco a poco fueron siguiendo el camino que con el tiempo los llevaría hasta la cima Lo cierto es que los primeros años del estudio no vieron inmediatamente sus frutos De hecho si miramos individualmente las películas de la fase 1 Nos encontramos con números bastante discretos Por no decir que empezaron a bajar gradualmente con el estreno de Thor y Capitán América el primer Vengador Afortunadamente para Marvel Studios cuando se estrena la primera película de los Vengadores en el 2012 El proyecto empieza a despegar y logra recaudar casi 8 veces más que el presupuesto inicial de la película También es en este punto donde se establece el rumbo de la historia Lo interesante es como esta se desarrolla y finalmente concluye en el año 2019 con el estreno de Avengers Endgame Casi 8 años después Lo que deja claro el nivel de planeación que tiene cada producción del estudio Si me lo preguntan considero que es ese factor el que lo caracteriza y a la vez Lo diferencia de otros estudios que también producen películas dentro del género de superhéroes Para nadie es un secreto que en la actualidad la competencia directa del UCM es el DCEU Hubo una época en la que los superhéroes de DC se encontraban ligeramente por encima que los de Marvel en el cine Este hecho estuvo muy marcado por la trilogía de Batman de Christopher Nolan Que como lo mencioné anteriormente marcó un antes y un después para el género de superhéroes en el cine El problema es que el murciélago también influyó de manera negativa en las decisiones que tomaría Warner en un futuro para los héroes de DC El éxito de Batman significaba seguir con el modelo de negocio ¿Para qué cambiar algo que ya funciona? Un pensamiento que se derrumbó por su propio peso cuando se estrenó la película de Linterna Verde en 2011 Odiada tanto por la crítica como por los fanáticos Warner supo que debía cambiar el rumbo Y se dispuso a crear un universo compartido al igual que Marvel Studios Fue así como en 2013 se estrena el reboot de Superman en las salas de cine dirigido por Zack Snyder El hombre de acero pretendía mostrar una faceta diferente del héroe que todos conocían Un lado más humano Con esto no solo se diferenciaba de las anteriores películas basadas en el personaje Sino que también se alejaba bastante de la forma narrativa de las películas de Marvel Studios Y no se los voy a negar Considero que fue una forma interesante de manejar la situación El problema es que no se podían evitar las comparaciones En ese sentido los críticos no calificaron muy bien la película Aunque fue bien recibida por los fanáticos Aquí fue donde algo cambió dentro de Warner Tardaron 3 años en lanzar la segunda película de su universo extendido Batman v Superman Una película que pretendía enfrentar a los personajes más emblemáticos de DC en la pantalla grande En la segunda película del universo extendido Sin haber presentado al personaje de Batman ¿Qué podría salir mal? A pesar de que Zack Snyder siguió fiel a su estilo La crítica volvió a destrozar su película Desde ese momento en Warner se obsesionaron por enamorar a la crítica Si les soy sincero hasta el día de hoy sigo sin entender el motivo Supongo que tendrá que ver con llegar a un mayor público y no solo al público objetivo que son los fans de DC La verdad es que no lo tengo muy claro El punto es que de ahí en adelante Warner cambió totalmente el enfoque de su DCU Empezaron a modificar sus películas sobre la marcha para agradar más a la crítica Hasta que tocaron fondo con Liga de la Justicia En donde incluso contrataron al director de Vengadores 2012 No hace falta decir que fue un total fracaso Desde entonces se han enfocado en las películas individuales de sus personajes Y permitiendo que los directores tengan una mayor libertad creativa No se puede afirmar que ha funcionado al 100% Pero por lo menos Aquaman y Chazán recibieron buena aceptación Tanto de la crítica como de los fanáticos Además se estableció algo así como un universo paralelo Con la película del Joker Que por cierto fue muy aclamada por el público en general Y nominada a varios premios de la academia Creo que con todo lo que hemos mencionado hasta el momento Podemos responder de manera apropiada a la pregunta inicial ¿Realmente son las películas de Marvel Studios las mejores dentro del género de superhéroes? Si tenemos en cuenta la información que hemos expuesto a lo largo del video Yo consideraría que sí Aunque también es cierto que depende del punto de vista que lo quieras ver Si vemos las películas de Marvel como un conjunto Como un universo de películas conectadas Se hace evidente la diferencia abismal con otras producciones del mismo carácter La gran diferencia radica en el nivel de planeación y ejecución de Marvel Studios En cada una de sus producciones Esto es algo que no tiene ningún otro estudio Y provoca que hasta la película más floja del universo cinematográfico de Marvel Sea en cierto grado entretenida y tenga coherencia Si me preguntan de manera individual por cada película Ya entrarían a jugar otros factores que se relacionan no solo con valores técnicos Sino también con valores personales Así que sería mucho más difícil dar una respuesta a la pregunta Por el momento vamos a dejarlo hasta aquí Hay que reconocer que desde Marvel Studios se ha hecho un trabajo de planeación bárbaro Y eso es lo que lo pone un poco por encima del resto Ahora cuéntame ¿Cuál es tu película de superhéroes favorita? Como siempre déjame tu opinión abajo en la caja de comentarios ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!